48 minutos, se cortó la comunicación con Chuy Sierra, ¿verdad? Se cortó toda comunicación, se me hace que lo regañaron. Ya, corren los honorarios, me dijiste media hora. Se me hace que lo regañaron. Corren los honorarios. Se cortó, Bichuy, oye, pues es todo lo que tiene que ver con el tema de Morena. Ya nos están llegando denuncias de condicionamiento del voto, movilización, autobuses, están acusando de que Rita Osalia está usando las estructuras de los programas del bienestar para obligar a la gente a llevarlos a votar. Si no se los dan, no les van a dar el voto. Bueno, tampoco nos debemos espantar, es lo que pasa elección tras elección, tanto las generales, las abiertas a toda la ciudadanía, como aquellas intrainstitucionales. Para cerrar el tema de Morena, yo, tú dices que, ¿qué me decías que si Ricardo Gallardo? No, mira, el poder, bien dijiste, el poder... Se ejerce. Se ejerce. Es una regla de Maquiavelo. Sí. El poder se ejerce, no se comparte. Y no estamos hablando de que sea dentro del marco de la legalidad, sino lo que prácticamente ocurre en nuestro país, en nuestro México. Y replicando un capítulo de Robert Greene, en las 48 reglas del poder, que dice, al rey no se le debe de la sombra. No, no, definitivamente no. No, no, mira, puede ocurrir que no se consolide esta propuesta o esta apuesta de las hermanas Rodríguez. Si así llegase a ocurrir, yo no advierto, honestamente, que vayan a ejercer la autoridad al interior de la estructura de Morena. Ese se va a ejercer, prácticamente, desde el poder de la gubernatura, desde el Partido Verde, para, precisamente, para promoverse y para posicionarse ante la figura de Andrés Manuel López Obrador, como los verdaderos artífices. ¿Ellas están operando para Claudia Sheinbaum? No, Adán Augusto, quien vaya a venir, realmente, quien vaya. Mira, ya se anda faroleando aquí hasta Delfina Gómez, que va al Estado de México, ¿no? Y quién sabe si la dejen allá. Y quién sabe. Y, digo, ilegalmente. Bueno, ya esta semana Peña convocó a los exgobernadores, a los del grupo Atracomucho, digo, Atracomucho, pero ya los convocó, ojo, el presidente rompió una regla no escrita en el sistema político mexicano. Sí, ¿de? De, no puedes escarbarle al de atrás, cuando el de atrás te puso todo para que ganaras. Bueno, una cosa es que mediáticamente, como está acostumbrado a hacerlo todo a las 7 de la mañana, López Obrador, pues mediatices algo, nada más como para poner un, ay, qué cito, papá. Pero de eso a que llegue al bote Peña Nieto, pues ahí sí ya. Ya te dejé ganar, ya te dejé que hicieras todo, son 6 años y no he sacado los videos de Pío, Martiniano, este, todo eso. Mira, acuérdate que el PRI es una familia siciliana al estilo México. O sea, era. O sea, el grupo atracó mucho, este, no dejaron perder el Estado de México, a pesar con toda la presión que tuvieron, metieron al faldo del mazo con una elección del 1.5 de ventaja, ¿no? Gana con un 1.5 de ventaja y ya les presuriza, le entrega el país a Morena. Ahora estamos viendo si, este, el dinosaurio no está muerto, ¿eh? El dinosaurio. Es un tlacuache, es un armadillo, ¿no? No, un tlacuache. Un tlacuache. No, el armadillo, este. Nomás que se le resbalan ahí las que siguen la concha, ¿no? Su concha es la única virtud, pero el tlacuache lo das por muera, machetas otras más, y ahí te vas y, órale, se para arriba y corre. Hay que reconocerlo, digo, especial, a todas, a todas las. ¿De dónde son los gobernadores que han llegado donde mueren en última elección? No, pues son del PRI, bueno, de ahí el surgimiento de ese significado del primor, ¿no? El primor. El primor y habrá que ver la desbandada también de los panistas, porque digo, todos estos chismes y dimes y diretes y audios de Alito Moreno, pues ya vinieron a opacar y a desplazar un poco, pues también el tránsito lento que estaba sucediendo en el PAN con el exilio de Ricardo Anaya, que no es cosa menor. Yo veo complicado que la Sheinbaum gane la candidatura, a pesar de que la... Yo también. Una, la mentalidad del mexicano. Sí. Y aparte, ¿hay más machismo político en las mujeres que en los hombres? No, pero aparte, no es la representación icónica de, digo, sí, como figura de mujer, pero no tiene ese ancla, ese ponche, ese, ese, esa... No cae bien. ...empatía, no cae bien, para acabar pronto. La señora es muy fifí. Sí, sí, sí. La señora es muy fifí. O sea, al contrario a un Marcelo Ebrard, que tú lo ves, carismático. No, tampoco me vengas con que Marcelo Ebrard es carismático. ¿Ebrard, pláticalo? Pláticalo como... Bueno, pero tú ves a Marcelo Ebrard en su figura de smoking o de moño, comiendo en las gorditas Doña Mari. No, no lo veo. Bueno, pues son dos... Le da gasritis. A lo mejor, no. Le da gasritis porque no está acostumbrado a su pasita, puro caviar. Entonces, y cómo ves al perfil de Adán Augusto, que se anda oleando y anda... Parece andar bastante cómodo, Adán Augusto. No, pero Adán Augusto es muy sencillo. Esa parte de Adán Augusto es muy sencillo. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Ver empatía, ver familiaridad, ver una... Te ve y te saluda aquí, cabrón. Ahí está. O sea, así te saluda. Te paso mi WhatsApp. Sí, sí, mi número y este... Y él contesta, o sea, no tiene a su gente. Pero además, ¿qué otro de las corcholatas? Ricardo Montero. No, porque... Ricardo Montero es un animal político por naturaleza. Pues hay quienes advierten que pudiera... Actualmente ser succionado o irse, moverse hacia Movimiento Ciudadano. Creo que Movimiento Ciudadano no se debe de perder de la vista. Se advertía que podría ser la piedra que moviera la balanza juntándose con el PRIAN. Antes de suceder todo este escándalo de los audios de Lito Moreno. Pero a estas alturas, te lo juro que he pensado que va a tomar la batuta Movimiento Ciudadano como oposición. Y serán el PRI y el PAN o los que le queden en ese momento quienes tendrán que sumarse a la figura que catapulte Movimiento Ciudadano. La del 24 no es una elección de partidos. Es una elección de dos polos que ya se polarizó en la sociedad mexicana. Sí, morena y no morena. Ajá. Antihamblo. O eres amblo o eres antihamblo. Antihamblo. Máximo símbolo de las novelas en México. No, no. María Sorté. ¿Ah, no? ¿No? Sí, bueno, sí. Este hombre es tan superficial como tu comandante bote. ¿Por qué no lo pones a leer? ¿A poco no viste más allá del puente? Claro. ¿Cuente? A ver. Están buenos esos besotes con Arturo Penicho. A prueba dame. Cuando todavía tenía coherencia, ¿no? Oye, no. Ya se le veía la pasita en aquella película del barrendero de Cantiplas. ¿Ah, salió ahí? Digo, ya estaba embarazada. Ya estaba ahí pateando y tirando balazos. No, digo, ya estaba embarazada de García Harpuch. Él es hijo del general García Caparragán. Sí, sí, sí. No, que ya estaba embarazada de la hora secretario. Y ella lo reconoce tiempo después que dice... Y ya estaba embarazada de Omar cuando dice la película del barrendero. Ajá. Pero a lo que voy, Omar García Harpuch, un símbolo del prismo, ¿no? O sea, un chavo que se formó, que sí... No, no, Bartlett, hombre. No nos vamos lejos. Bueno. Bueno, ¿qué dirán los gringos que ya quieren hablarles de regreso? A ver, Samuel, es interesante este planteamiento que haces. Creo que el 24 es AMLO y no AMLO. Así es. O anti-AMLO, como lo quieras. Dos proyectos de nación. Polarizado. ¿Cuál es el potencial, de acuerdo a lo que vimos en la consulta más reciente? ¿15 millones de votos? ¿De cuántos que lo llevaron a la presidencia de la República? De 30. ¿Sí? O sea, 15. Y si, bueno, ponle que no hayan participado todos quienes están dentro de los programas sociales, dentro de los incentivos, subele de 15 que suba a 25. Mira, con la movilización y con la estructura que pueda tener, va a depender mucho del candidato. ¿Cómo jale? Y va a depender mucho del... ¿El tema económico? No, y el tema de seguridad, Samuel. A ver, el tema económico y el tema de seguridad. La inflación va a llegar a 10. No lo veíamos desde Carlos Salinas. Los malditos neoliberales nos tuvieron abajo de un dígito la inflación. Hoy le va a alcanzar ese dinero que le regala el gobierno a las familias, a los ancianos, a los jóvenes. Les va a alcanzar cuando los precios ya están llegando a un máximo histórico que no veíamos. En cuatro años, el kilo de tortilla se ha ido ¿cuánto? Pero concibe, Samuel, que el poder adquisitivo de esa gente, que en su mayoría son los fieles y exacerbados seguidores de AMLO, que al filo de una secta, dicen lo que él diga, son precisamente los que han vivido décadas y décadas con tortilla y sal. La narrativa del presidente es muy interesante y por eso se puede enamorar y mover el corazón. Muy triste. Pero vamos, el país va a quedar muy, pero muy polarizado, muy destrozado en muchos temas. Porque en temas de seguridad hay mucha sangre, el país está empeñado al crimen organizado. ¿Tú crees que le alcance ese discurso al presidente, en particular por la cuestión de la seguridad? Que él dice que es una renovación, que nos va a llevar años. La gente no va a tener la paciencia para seguir escuchando eso durante dos años más de aquí a las elecciones. Y más aún porque ya esos episodios de sangre tan extremos no están solamente estribando en los ajuntes de cuentas entre quienes están dentro de la delincuencia organizada. Ya están diversificadas las bandas, ya se están metiendo de nuevo, como lo veíamos hace 10, 12 años, con el comerciante, con el cobro de cuota, con el cobro de piso, con el secuestro expresa de estudiantes, con los levantones. Entonces, güey, cuando la sociedad en su conjunto empieza a ver trastocados sus intereses y no solamente aquellos que se están reacomodando en sus plazas, Samuel. Así es. El país está empeñando al crimen organizado. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Sigue con nosotros en elzavalles.com radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.